Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Lo del Comercio. Soy Mario Sánchez, tecnólogo alimentario y estuve contento porque volvemos con esas maravillosas charlas, esas entrevistas tan majas con profesionales, con colegas del gremio, del sector. Tenemos aquí a un tecnólogo alimentario que creo que sabe bastante más que yo de ciertas cuestiones, ciertas cuestiones de tecnólogo de verdad, de cuestiones de, bueno, industria desde dentro. Se oye por aquí una risa de fondo, no lo veis en pantalla, pero lo voy a poner ya aquí en la pantalla doble. Con esto, querido amigo César Gámez, por aquí estás ya en pantalla. ¿Qué tal estás, amigo? Muy buenas. Bienvenido a Lo del Comercio. Muchas gracias por invitarme. Pues nada, es un placer tenerte. Eras una de las personas que tenía, porque hace bastante tiempo, ganas de hablar, ¿no? Al final por cuestiones de agenda, horario, que tampoco, bueno, no suelo hacer tampoco entrevistas continuamente, no se había dado el caso. De esos perfiles para mí, pues relativamente nuevos, ¿no? Diferentes de gente que no venís de Twitter, porque yo, no sé si lo sabes, yo vengo mucho de Twitter y casi toda la gente que conozco en todo el tiempo que yo voy divulgando viene de ahí. Claro, perfiles, yo tengo a ti un mes asociado, ¿no? A gente como Alba Ramírez, César, tal, que hasta hace poco tampoco tu nombre es que lo tuviera yo muy ubicado, ¿no? Que, bueno, por Instagram siempre estás ahí un poco pasando desapercibido, ¿no? Por la parte que es lo de Mati Bulga, será que te preguntaré por ello. Pero sí que hace poquito, ¿no? Estuvimos en unas charlas, me acabo de acordar, en el tema este de Alcita, fue el día de la seguridad alimentaria, ¿verdad? Sí, por el día de la seguridad alimentaria, sí. Correcto. Y allá, pues como que nos ubicamos un poco más, nos pusimos cara desde la distancia un poco, porque tú, ¿desde dónde estás? ¿Estás...? ¿De dónde eres? La verdad que no lo sé. Ahora me he quedado pillado. Madrid. ¿Es de Madrid? Madrid, sí. Madrid, tal cual. Madrid, ¿no? Tal cual, pues aquí con Murcia-Madrid, maravilloso. Estoy de Leganés específicamente y ahora viviendo en Carabanchel, pero vamos, Madrid. Perfecto, pues comprobamos que la fibra óptica de Murcia, ¿no? Permite que nos comuniquemos sin problema. No, la verdad que me he quedado pillado porque no es lo típico de, pues más o menos cada uno lo tengo fichado, pero me he quedado pillado. La verdad que no sé dónde eres ni te lo he preguntado. Una falta de respeto increíble por mi parte, ¿no? Pero bueno, ya lo sabemos, que la gente se queda detrás. Tranquila. Y nada, por arrancar un poquito la charla, preguntarte, tío, pues eso, como tecnólogo alimentario, bueno, pues si nos quieres hacer un poco de introducción de tu perfil profesional o personal, un poco lo que te apetezca, cómo te catalogas o te consideras en el mundillo este de internet, también de la divulgación, si quieres hacer ahí un poco resumen. Y luego, pues si quieres, te voy preguntando por partes, por la parte quizá de la carrera y todo eso, pero así una presentación que yo hablo, la vez que hablo mucho yo, si tú no dices nada, yo me tiro aquel lado todo el rato y queda feo porque te invito a ir a ti. Realmente es un tema complejo porque, claro, tengo el perfil de Instagram donde voy más al tema salud. Es cierto que, evidentemente, mis publicaciones son más relacionadas con tecnología de alimentos porque realmente lo que soy es tecnólogo. Pero, por ejemplo, a nivel personal me encanta la nutrición y, aunque no soy nutricionista, tengo alguna formación aparte y tal, pero no como para ejercer ni mucho menos, pero me interesa para mí mismo. O sea, yo he aprendido muchísimas cosas desde que me abrí la propia cuenta. Entonces, comparto mucho contenido de nutrición de otras cuentas y creo contenido, pues, ya específicamente más de tecnología de alimentos que es lo mío. Y luego está la otra parte de LinkedIn, por ejemplo, donde comparto noticias del sector y donde es puramente a nivel entrenólogo de alimentos. Como que tengo dos facetas ahí. Por eso tampoco nos hemos coincidido tanto porque en Instagram parece que hice una persona y luego nos teníamos en LinkedIn y era como otro rollo distinto. Entonces, bueno, es un poco así. Al final, un poco esa separación que yo comento muchas veces que según la red social un poco en la que te catalogas, en la que te encuentras, es normal que vayas un poco sementando los contenidos. Yo ya te digo, te tengo como muy relacionado en Instagram. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo lo que es divulgación o, bueno, compartiendo esos conocimientos que consideras y tal, así de más o menos de forma frecuente? Tampoco mucho tiempo, ¿no? Dos años, dos años más o menos. Me abrí la cuenta. Sí, me abrí la cuenta como... Bueno, a ver, es que claro, yo empecé haciéndome una web. Una web de nutricalidad. O sea, tal cual. Yo trataba de hacer lo típico de crear como publicaciones sobre algún alimento o algún, yo que sé, un suplemento, por ejemplo, y trataba de monetizar a lo mejor ese contenido porque realmente cuando yo me creé en nutricalidad yo estaba en paro. Entonces, buscaba una forma, pues yo que sé, como qué puedo hacer para obtener algún tipo de ingreso. Luego vi que lo de la web no iba a ningún lado. Entonces, digo, bueno, voy a probar con Facebook. Y tampoco, Facebook no era el mejor lugar. Y ya luego di el salto cuatro o cinco meses después directamente a Instagram. Y entonces en Instagram fue cuando ya empecé a crear contenido específico de tecnología de alimentos y un poco de nutrición un poquito, más bien comparativa a nutricionales, no sé qué. Y ahí ya fue cuando me enfoqué ya en nutricalidad, fue para arriba en ese sentido. O sea, yo he dado unos cuantos tiempos por redes sociales hasta que he encontrado cuál era la más objetiva para lo que quería hacer. Claro. O sea, que ha sido un poco ese crecimiento, esa evolución. Claro, es curioso porque mucha gente se piensa a veces que cuando estás en redes sociales o tienes cierta repercusión, cierto camino, que es un poco llegar y besar el santo, ¿no? Y que también la gente lleva su recorrido o que, bueno, hay ciertas historias. Yo, por ejemplo, lo tengo muy relacionado. Ya te digo, yo no sé si mi historia, así, o mucha gente seguro que la sabrá, los que escuchan el podcast, o no sé si tú la sabrás, pero como yo lo tengo vinculado a terminé la carrera y justo me creé el blog y fui un poco así como quien no quiere la cosa, digamos que mi actividad divulgativa se fue desarrollando paralelamente a mi inicio laboral y al final han confluido un poco en el marrano. Mucho ojo que justamente cuando yo me hice la web, vi webs como la tuya para ver qué podía hacer, cómo puedo crear contenido, bueno, pues siguiendo el modelo de quienes ya estabais asentados en ese sentido. O sea, que yo también te encontré otra vez de ahí y luego es verdad que en LinkedIn, tengo el LinkedIn desde hace cuatro o cinco años, o sea, una barbaridad. Hostia, hace mucho tiempo, ¿no? Sí, pero es curioso el tema, ¿no? De que tú al final, por lo que me dices, entiendo que sí que tu actividad divulgativa se ha desarrollado posteriormente, ¿no? A estar currando y desempeñando labores como tecnólogo y que ha sido un poco otro rollo, ¿no? Que al final siempre mola compartir un poco esas experiencias. Es verdad que hace dos años, pues yo más o menos estaba... No como ahora, porque el tema del podcast y lo que hago ahora en Twitch y tal lleva como un añito así, pero digamos que ya sí que estaba haciendo contenido bastante frecuentemente. Pues mira, me resulta curioso, tío, como las nuevas generaciones, aunque yo creo que tenemos la misma edad más o menos, pero yo necesito a veces un abuelo aquí en esto. Yo llevo, por ejemplo, cinco va para seis años, me parece. Al final dos años también es mucho tiempo, no es una cantidad de tiempo considerable. ¿Y en LinkedIn cuánto llevas, más o menos? Yo creo que LinkedIn desde el principio me crea el perfil, pero como tampoco es que me dedique especialmente a crear contenido para LinkedIn, no es como... Tú creo que si lo haces, no, también aparte tienes el tema este del canal de Telegram que he visto por ahí que también comparten... Sí, 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 sí. Yo he ido por redes... Pero al menos es lo que he hecho siempre en LinkedIn, es compartir noticias del sector y un poco pues actualizaciones. Claro, yo lo que pasa es que como llevo mucho tiempo y estoy en todas las redes, tampoco es que me dedique un día a decir, venga, voy a publicar esto en LinkedIn, simplemente voy compartiendo lo mismo que publico en otros sitios y no sé, pero yo diría que esos cinco, seis años seguramente el perfil desde que más o menos existo por ahí, supongo. Vamos a la par, vamos a la par, ¿eh? Claro, lo he ido actualizando pues con todos estos temas de marketing online, ahora cumplo tres años, por ejemplo, lo de que estoy como autónomo por mi cuenta haciendo temas de redes sociales, de contenido y tal, y no sé, he ido evolucionando, pero al final es verdad que... A mí me pasa a ti, no sé si te pasa a ti, que muchas veces pierdo... Como al final esto de crear contenido, no sé, desde... Yo en concreto ahora trabajo desde casa, antes estaba en una oficina hace un añito así, pero al final dije, bueno, desde mi casa que al final es lo mismo. Pero bueno, que estás en una pantalla, puede haber más o menos gente detrás, pero no tienes esa percepción de me están viendo no sé cuántas personas o tal, eso es una cosa que a veces me choca, o sea, a ti te pasa de... Aunque recibas yo que sé, tengas diez mensajes privados de Instagram y tal, tú respondes, a veces respondes un poco automático, eso me pasa a mí, pero luego lo pides y dices, joder, es que cada mensaje es una persona que está ahí detrás y que realmente mucha gente, no sé, ¿Has pensado eso alguna vez? ¿Has tenido esa sensación? Y bueno, y sobre, ya no solo con eso, con la sensación, por supuesto, el hecho de cómo el vivir esa experiencia te hace ser más consciente de qué cosas dices en redes sociales, porque te das cuenta de que mucha gente te hace preguntas que a lo mejor tú consideras obvias, que consideras que eso debería saberlo todo el mundo, y no es cierto, realmente hay un montón de desinformación en muchos sentidos, sobre todo en el tema de nutrición y en el tema de calidad y seguridad alimentaria, y claro, ves las preguntas de la gente y dices, ostras, tengo un montón de gente detrás que cuida por lo que digo, que es que puedo liársela como le estoy dando una información errónea, como le estoy prolongando esa confusión, por así decirlo. Sí, eso tela. A mí me ha pasado, por ejemplo, porque aunque, bueno, la gente que me conocéis o que me ve más o menos aquí son muchas tonterías, que estoy así con el cachondo y tal, pero yo me he moderado, o sea, imagínate si soy así como lo que subía antes, o sea, cuando vas siendo consciente de la gente que te ve, es verdad que el tono, el mensaje, también según lo que comunica, va cambiando. Y eso que acabas de decirte, no sé si has visto esto que subí ahora hace poco del tema este del moho. Sí, lo del tomate, sí, 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 me lo he visto a los comentarios que has subido en historias brutal. Es que acabas de decir el tema este de, no sabes la cantidad de gente que realmente, cosas que no se los damos por hecho, que están, como yo sé, que estamos divulgando mucho tiempo, que son como Vox Populi, que todo el mundo lo sabe, la cantidad de comentarios en Twitter que yo vi desde el domingo para acá, de gente de, madre mía, pues llevo comiéndome eso toda la vida, pues tal, no sé qué, pero hijo mío, pero tú que tienes en la nevera. Tú no has vivido una guerra, no sé qué, ¿qué haces tirando comida? Ya, qué miedo, tío. Y he compartido en Instagram los dos o tres, así que más gracia me hace, no más tal, pero si ves la cantidad de menciones en Twitter, gente que dice, pero la gente, ¿por qué está viva? No lo entiendo, ¿no? No entiendo qué está pasando. Es que te has hecho viral, te has ido a los dos mil y pico retuits, que eso es un impacto en Twitter brutal. No me ha pasado, porque he tenido un par de, me ha pasado un par de veces en Twitter de un par de cosillas virales que incluso suelen ser de cosas que no tienen nada que ver con alimentación. Creo que la verdad es que pasa con algo así. Pero es rollo desde, bueno, unas horas que estás todo el rato goteando las notificaciones y ya está. Pero esto ha sido, tío, desde el domingo que lo puse, en plan que abrí el frío, me encontré el tomate pocho y digo, madre mía, qué vergüenza, yo pensando que deshonra, ¿no? De tecnólogo, qué lamentable. Y al final estos casos de encontrarte esos fallitos de seguridad alimentaria son los que también funcionan muy bien y al final es una imagen potente lo que más llama la atención, ¿no? Y ha sido un goteo, tío, de constante, hasta hoy. Ahora parece que está calmado un poco la cosa, que estamos a martes, ya un par de días, tal, pero ha sido como medio millón de impresiones, o sea, un disparate, yo llevo loco desde entonces. Pero es una prueba de lo que tú dices de llevado al extremo, porque son casos excepcionales de repercusión, pero en el día a día esas pequeñas dosis y píldoras de, oye, es que realmente hay que seguir divulgando y muchas veces repitiendo. Si yo tengo la sensación, no sé si te pasa a ti, de estar todo el rato repitiendo constantemente cosas que ya se han dicho o parecidas, pero es que la gente no las sabe, eso hay que repetirla. Yo os digo, es verdad que hay muchas cosas que sí repito, pero también, por ejemplo, en el, bueno, el contenido que creo, trato también un poco de innovar, porque veo muchas cosas que se repiten mucho o que ya están muy bien dichas por otros profesionales, que es como, tampoco, más que a lo mejor yo, crear contenido con respecto a eso, a lo mejor lo que hago es compartirlo, sin más. Veo que algo está muy dicho, pero que hace falta repetirlo. Yo cojo el propio artículo o una publicación de alguien que ya ha hecho un trabajo excepcional explicando esto y lo comparto sin más, no creo yo algo. A mí me gusta un poco más hacer, explicar cosas así, curiosidades y todo eso, porque realmente yo me divierto haciendo eso. O sea, también es un poco por mí. Yo ahora mismo, a día de hoy, no gano nada con mi cuenta, yo no monetizo nada. Entonces, digo, pues ya que invierto cuatro o cinco horas en crear una publicación, en comerme los sesos, en que lo que voy a decir tenga algún sentido y no esté empeorando o diciendo una mentira todavía, aún equivocándome, que eso es todavía peor, divulgar algo que no es verdad. Digo, pues ya que dedico este tiempo, digo, por lo menos voy a yo mismo aprender con respecto a lo que publico. Entonces, bueno, trato de buscar eso. Pero es cierto que, claro, hay muchas cosas que vemos obvias que hace falta repetirlas mucho más. Y, bueno, si ya vamos a algo más profundo, hace falta más educación nutricional y de calidad y sobrealimentaria desde la base. Porque, claro, este tipo de cosas, como saber que un tomate con moho no debes quitarle dónde está el moho y comerte el resto, pues ni se dude. Pero, claro, tenemos ya que ir a una base muy primaria. Sí, falta eso, falta mucha educación, mucha divulgación. Y lo que has comentado creo que es muy importante, el tema de reconocimiento, de compartir, de, no sé, creo que en Instagram es una red social. Ya digo que como yo vengo de Twitter, estoy más acostumbrado, he crecido como en un entorno donde todo el mundo se ha compartido, del contenido valioso, los retuits, también la propia red social lo favorece. En Instagram se ve mucho eso, ¿no? El copia y pega, el gente que dice, bueno, veo esto y lo hago yo y lo que tú dices, es como, digo, o sea, para eso comparte, ¿no? No se ven tantas cuentas que compartan, no sé, también según el sector, en nuestro nicho quizá es diferente, pero... Sí, es complicado porque es verdad que lo nuestro, piensa que mucha gente son personas que viven también de su propia cuenta. A lo mejor, pues el que no es un nutricionista que busca, pues evidentemente, captar clientes. Entonces, compartir el contenido a otro nutricionista, pues no le va a venir bien. O sea, es lógico, no vas a promocionar el negocio de otra persona. Entonces, claro, es complicado en ese sentido. ¿Quién lo hace así? Pero bueno, pues poca gente, los que nos divertimos un poco y yo no lo descarto, porque si en algún momento puedo monetizarlo, lo hagan mucho menos, pero a día de hoy no. Entonces, claro, es verdad que yo comparto esa filosofía. Yo desde que me abrí la cuenta, yo creo que yo he creado un montón de publicaciones, pero habré compartido como cinco o seis veces más el contenido de otras personas, gracias a que en las historias puedes compartir publicaciones. Me paso el día compartiendo de otros, compartiendo artículos que me parecen interesantes y ahora que puedo poner link, bueno, es espectacular. Lo del link ahora es una maravilla que tú y yo, si no me equivoco, estamos en el grupo, tú estás todavía un poquito más cerca de hoy, pero estamos en el grupo de marginados, de menos de 10.000, que hasta hace no mucho no podríamos, desliza para arriba tal, y ahora que estamos a punto de conseguirlo, vale, y nos lo quitan. Tu prima que tiene cinco o seis veces también puede poner el enlace, ¿no? Sí, a mí me ha venido bien que me he quedado estancadísimo desde hace ya unos cuantos meses, así que digo, estupendo, ya está. El objetivo cumplido, que era poder poner links, que es lo que más le da, por ejemplo, mi cuenta a Navidilla, el poder compartir artículos y todo ese estilo. A mí me pasa igual con todas las cosas que escribo en medios y tal, es como, joder, venga, que si vete al link de la bio, o que si no sería que hacer ahí los malabares de las cosas estas de ponme aquí el enlace, no sé dónde. Ahora es mucho más fácil y se ha notado. Y el link tree este, ¿no? Para poner ahí distintos enlaces. Yo tengo otro que se llama Tap Link, que me escribieron desde la empresa, que será bilorrusa o saber de dónde, pero bueno, en un perfecto español me dijeron, oye, que te regalamos un año gratis, úsalo tal, de prueba y nos cuentas. Era un link tree de estos parecidos, que le puedes poner la foto y tal. Pues se me caducó hace poco, lo renové, y justo así cuando han puesto lo de los enlaces. O sea, que es mucho ridículo, ¿no? Te ha venido de lujo. Sí, un poco, sí. Pero bueno, es verdad que un poco esa mecánica de Instagram, que al final, yo es que lo he comentado últimamente también con mucha gente, nosotros nos empeñamos los que estamos divulgando en forzar a Instagram un poco, a subir un contenido para el que no está preparado. Porque no sé si a ti te pasa, pero con todos estos, yo ya no hago apenas infografías o diseños, como tú, por ejemplo, cuando ha visto que haces el tema de los calendarios, ¿no? De pescado, frutas de temporada, tal. Sí, sí, eso en el proyecto del año pasado. Lo que es el diseñito, ese tipo de diseños, normalmente no es que no tengan tanto me gusta, sino que la gente, o sea, Instagram, perdón, no lo muestra tanto. Ahí cabe, tú eso es una foto tuya. O lo de Miedo del Tomate, que es una foto tal cual, sin tocar nada. Eso se mueve a tu tiplén, porque la propia red social, el propio Instagram, te favorece ese contenido. Es como, joder, ¿para qué me voy a currar aquí una cortada chula, tal? A veces es frustrante. ¿Y ahora qué dices eso? O sea, totalmente frustrante, porque a mí me pasó que hice una publicación, no me acuerdo qué era la publicación, pero me la curré un huevo, rollo de huevo. Dediqué mucho tiempo a preparar el contenido, que si lo típico de buscar la información, tal, lo típico, vas poniendo una diapositiva, y yo dices, ah, pues meto otra más para seguir ampliando información, ¿sabes? Ponle que dejé, me dejé ya a lo mejor siete horas en varios días preparándolo. No en un día entero, claro. Y, vale, pues tiene, yo que sé, una repercusión. Ponle 150 me gusta. Vale, pues muy bien, estupendamente. ¿Qué hago al día siguiente? Le hago una foto a un plato de lentejas, digo, he comido lo simple. Y se fue a 600 me gusta. Y yo, bueno, me dió unas ganas de cerrar la cuenta. Digo, por Dios. Eso es lo que me pasó a mí el otro día con el tomate. Es que, en plan, pero ahora si te fijas, los me gustas, en base al alcance que tiene la publicación, lo puedes entender, porque dices, bueno, esto gusta más o menos a la gente. Pero es que si el propio Instagram ya no muestra la publicación, o sea, Instagram va loco. Cada vez hace más cambios. Ahora quieren, leí el otro día, digo que quieren hacer diferentes perfiles. O sea, rollo, tú estás en tu perfil y tienes como diferentes secciones. El feed del home, luego el feed de no sé qué y luego el feed para otra cosa. Sí, sí. Quieren como cargárselo tú otra vez una cosa súper rara que yo dije, mira, ya de paso esto. Porque yo ahora... Yo lo último que leí es que iban a poner otra vez el orden cronológico y todo eso, pero... También. Sí, sí, sí. Eso sí que está. Eso sí lo veo bien, ¿eh? Eso era. El feed cronológico tiene razón. El feed no sé qué, el de por interacción es un jaleo que es en plan... Yo creo que... Y yo mismo me lo intento aplicar y es como... Creo que yo, por ejemplo, cometo el error de centrar mucho el contenido que hago para Instagram porque yo todos los pocas, por ejemplo, como el que estamos grabando, las cosas de Twitch. Siempre hago un resumen de un minutito para subir que me ocurro que flipas que ya es otro trabajo de edición, tal, no sé qué. Y luego es que te paras a pensar la comparativa del repercusión que tienes y dices, es que no merece la pena. ¿Para qué me estoy aquí esclavizando con Instagram cuando luego subes cualquier cosa como tú dices? El plato de lentejas, el tomate... No sé, es un tema... Somos esclavos de las redes sociales, César. Somos todos desgraciados, se puede decirlo. Sí, sí, la verdad que al final se nos va la vida en eso. Pero mira, es interesante porque, de hecho, hablando de eso de compartir, yo compartiré una cosa que pusiste tú de... Era un chico que era fisioterapeuta del tema de la postura. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi ver... Las posturas de dormir. Lo vi y dije, sí, lo voy a comprar porque es que yo tengo ahora un colchón que estoy reventado. De hecho, me compro un colchón nuevo porque estoy sufriendo. Me pillo justo la publicación el día que peor había dormido, la espalda, tal. Y yo, mira, este hombre que ahora ha compartido esto, qué bien me viene. Pero bueno, estamos desvariando, Mario, ¿qué haces hablando de colchones y de posturas? Vamos a preguntarle a César. No pasa nada. Nos hemos ido aquí, vamos un rato, hablando de cosas muy interesantes, por otro lado. Pero yo quiero preguntarte lo que es tu curro como tecnólogo. Hemos hablado un poquito de divulgación. ¿A qué te dedicas tú como tecnólogo? Porque según te he entendido, tienes un trabajo en industria, ¿no? Cuéntanos un poquito a qué te dedicas, cuáles son tus funciones, si quieres un poco cómo has llegado hasta ese punto. Y bueno, si te lo pasas bien ahí de tecnólogo con las cosillas, con las cosas que se comen. Pues a ver, ahora mismo en mi trabajo puramente soy un verificador de calidad y, bueno, barra responsable de recepciones un poco como un intermedio. Me encargo simplemente de comprobar que la mercancía que llega esté en correcto estado, que cumpla con las normas de etiquetado principalmente. Y hago yo luego ya una valoración a lo mejor un poco más subjetiva, pues si el producto cumple con unos requerimientos de calidad en función de unas fichas técnicas, pero luego también tiene una parte más subjetiva de probarlo y tal y ver si le das el paso o no. Entonces realmente es un poco más verificador de calidad en este puesto. No es tanto como en otros trabajos en lo que he estado donde era técnico de calidad en planta, donde tenías también que hacer tema de revisiones de sistemas de calidad, bueno, incluso de técnico de laboratorio. Entonces aquí es más de verificador de calidad, es calidad pura y dura sin ir tanto al tema documental. Vale, que es un poco para la gente, nos escucha mucha gente que no serán tecnólogos, que no serán especialistas. La parte documental y de legislación suele ser un poco la más rollazo, ¿no? De estar ahí en una empresa revisando legislación, preparándote para temas auditorías y tal. Digamos que esa parte tú, la parte más fea, por suerte, no la has hecho. Yo esa la he tocado poco, ¿eh? Yo la he tocado poco, eso es verdad, muy por encima. Yo he sido más eso, más técnico de calidad en planta, de ir haciendo checklists y todo ese tipo de historias, análisis de materias primas y un poco de ese estilo, pero no mido tanto a un sistema de calidad como para encargarme de pasar una auditoría y cosas de esas. Eso no. Vale. Y así un poquito para ir más en profundidad, por ejemplo, la gente, mucha gente se pregunta, El trabajo del tecnólogo, ¿cómo es? Aunque ya aquí hemos tenido diferentes perfiles. Tú que has escuchado algunas entrevistas y tal, de colegas que trabajan, por ejemplo, recuerdo a Alba, El tema de análisis de laboratorio, más microbiológico y tal. La tuya, tu parte has dicho que es más organoléptico de probar y demás. Entonces, tú estás haciendo como una especie de clasificación de esos estándares que al final tiene que cumplir la empresa, la entidad por legislación y luego aparte unos propios que se marca el propio establecimiento. En ese sentido, por ejemplo, así para que la gente más o menos esté un poco más en el día a día, ¿qué tipo de alimentos o de productos suele tratar más? ¿Hay alguna preferencia? No sé, por ejemplo, frutas, verduras. Frutas y verduras, sí. Frutas y verduras, por y dura, de todo. Temporada, no temporada, exóticos, todo lo que llega, prácticamente, de hecho, bueno, cualquiera diría que trabajo en una frutería con la cantidad de fotos que subo a lo mejor de productos que voy viendo en el día a día. Claro, aprovechas mucho de ese trabajo diario, entiendo, para también subir a redes, para ilustrarte y decir, oye, pues voy a publicar sobre esto, sobre aquello. Entiendo que es un poco también una forma de estar al día a día actualizado con eso. Claro, por eso también cuando me abrí la cuenta empecé con el tema del calendario de frutas y verduras porque era como parte de mi trabajo. Digo, bueno, pues así aprovecho lo que ya hago en mi día a día para aparte crear una publicación y luego también he hecho, al principio cuando también tuve la cuenta que coincidió con el inicio en este trabajo, un montón de publicaciones sobre frutas, sobre verduras porque como las veía en el día a día y eran para mí nuevos porque nunca había trabajado con fruta y verdura, pues creaba publicaciones para yo mismo informarme de ciertas cosas. Entonces, bueno, pues aprovechando ya el tirón que tenía del trabajo que podía incluso hacer fotos, o sea, yo pienso que todas las fotos que subo lo has hecho yo prácticamente. Cuando creo algún contenido es material que yo he recopilado, entonces, bueno, pues me servía para mejorar la calidad de la publicación. Claro, tienes al final esa oportunidad y aprovechas un poco todo el tema de tener el producto tan al día, entiendo que te da mucha variedad para poder luego publicar y demás. Ha comentado, pues el trabajo en el que estás ahora, entiendo que has pasado por otros puestos, también como tecnólogo, llevas aquí, por ejemplo, mucho tiempo, es tu trabajo en el que más tiempo llevas, has pasado por varios sitios con diferentes reposidades. Yo he vivido la realidad que viven prácticamente todos los que estamos en este mundillo de la calidad y tal, de trabajos temporales, de estar, que te contraten seis meses o directamente que te contraten de prácticas y con fecha fin. Yo en este trabajo es donde realmente más tiempo he estado y donde realmente estoy indefinido, nunca había visto un contrato indefinido hasta hace casi dos años más o menos, entonces, pues he vivido toda esa etapa que vive todo el mundo que se dedica a eso. O sea, que has pasado por todas las fases allá a tope y cuenta un poquito, la gente querrá saber, mucha gente que no se escucha, yo estoy segurísimo, hay gente que o que está bien terminando la carrera o que acaba de terminar y está eso, buscando curros y demás, ¿cómo ha sido esa trayectoria? Es decir, llevas aquí más o menos un par de años, has pasado por otros sitios, ¿ha sido duro ese proceso el hecho de encontrar un sitio? Entiendo que ha sido un camino, pues no lleno de rosas, cuenta ahí un poquito alguna cosa o algún consejo también si quieres dar a la gente que esté buscando curro o ahora sabiendo, por ejemplo, la típica pregunta esta de ahora sabiendo lo que sabes, ¿qué le dirías al César de hace no sé cuántos años? Cosas así, rollo algo inspirador. Pues la verdad es que es que ni idea porque es como he ido dando tumbos, o sea, yo me acabé la carrera, por ejemplo, y sentía que no estaba preparado para el tema puro de calidad y todo eso, entonces, seguí estudiando, hice un máster, tal, y realmente terminé el máster y tampoco surgían las oportunidades y eso que había hecho prácticas y todo eso, o sea, el mercado en lo nuestro está súper complicado, entonces, incluso teniendo carrera, máster o todo, no te garantiza el conseguir un puesto de trabajo porque es que desgraciadamente no hay tantas oportunidades. Mira, un consejo que me dieron en el máster fue lo de abrirme una cuenta en LinkedIn porque decía que a través de LinkedIn pues había muchas oportunidades laborales, no sé qué, y digo, bueno, pues vamos a hacerle a caso, vamos a probar, y una vez que me abrí el perfil de LinkedIn vi cómo ya funcionaba todo y digo, bueno, ¿y qué puedo hacer yo para hacerme visible? Porque no sé cómo hacer que mi perfil destaque sobre tantas personas que me sacan mogollón de años de experiencia, que me sacan mogollón de formación, que están mucho más cualificados que yo. Digo, bueno, pues empecé con lo de compartir noticias, no sé qué, y luego lo típico, apuntarme a todas las ofertas de Infojobs y todo lo que iba saliendo, con poca suerte, la verdad, pero en las entrevistas tuve, lo que sí me funcionó, por ejemplo, fue en las entrevistas a las que yo he ido, mi entrevistador me conocía de LinkedIn porque nos seguíamos mutuamente y veía las cosas que compartía y ya de por sí era como que le llamaba la atención y dos puestos de trabajo los conseguí gracias a eso, a que la persona que me entrevistó me conocía de LinkedIn porque yo tenía ahí lo que sé, mogollón de contactos y ya me había visto, me veía en el día a día las cosas que subía y ya me había, pues había hecho una imagen de mí, aparte de la que ya podía mostrar yo en la entrevista y todo eso, de bueno, es una persona que está implicada en este tema, que aparte va en información no sé qué, bueno, pues me favoreció en ese sentido, digo bueno, pues, ¿qué consejo puede darle a otra persona? Pues es que ni idea porque yo encontré eso pero no es nada fácil, no lo sé. No, no, es complicado pero yo creo que ese mensaje que comentas o ese apunte de tema de LinkedIn de redes que va aquí en el podcast con mucha gente creo que se ha repetido ese consejo, el tema de estar presente en redes y que yo también lo fomento mucho que la gente ya sea que me dedico a esa parte, el tema de, de verdad, tener un perfil de LinkedIn, o sea que también es verdad que te tiene que gustar un poco el tema de estar actualizado y demás pero nunca está de más, es decir, empiezas compartiendo noticias, empiezas un poco siguiendo a gente que pueda tener intereses parecidos a los tuyos eso que te acabe dedicando a subir contenido todos los días porque eso tiene que ser que te guste también, si no al final creo que a largo plazo no es sostenible pero es una opción más para abrirte el mercado para que gente te conozca para que te tengan ahí fichado ciertas personas de hecho en nuestro gremio hay un montonazo de gente en LinkedIn y se puede hacer contactos, tú mismo has dicho esa prueba de gente que te iba a entrevistar y que te conocía ya por lo menos sabía quién eras y ya esa primera barrera la tenías ya superada y por lo menos sabe que tú Ya empezabas con una conversación de tal, lo vi lo que publiciste el otro día empezar una conversación con tu entrevistador y que te diga que interesante este artículo que pusiste pues ya salgo un punto a favor en ese sentido ya luego muy mal tienes que hacerlo para que te descarten de primera si de por sí ya no le das ese punto positivo a tu perfil de que te conozca previamente entonces bueno pues es un poco ese tipo de cosas es que No, pero es muy valioso y hay mucha gente que yo creo que la gente que nos escucha y demás seguramente sí que sepa el valor que tiene estar hoy en día en presencial en prácticamente en muchos sentidos tanto empresas como pues eso para buscar trabajo apoya aporta y suma mucho pero yo creo que el grosso otro día de la población nos hace una idea de oye a poquito que te metas un poco investigues y tal en Turó también es verdad que depende del campo al que te dediques estamos aquí hablando del nuestro de más que nutrición porque por ejemplo el tema nutricionistas sí que se promulga quizá más por link perdón por Instagram por todo el tema de la construcción se ve mucha gente que divulga que al final tiene ese punto un contenido más visual claro claro para buscar pacientes o pararnos a conocer y el link que tiene es verdad que el tema de industria calidad industria alimentaria está muy en ese sentido muy fichado pues me parece eso muy interesante César hablando un poquito de lo que es la carrera porque esta es pregunta típica has pasado por varios puestos seguro que te has enfrentado a la entrevista gente que entiendo que sí que pues valoraba o sabía lo que era un tecnólogo de alimentos porque por eso al final te estaba buscando y en la oferta lo incluía pero sabes que siempre se dice el tema de que los tecnólogos no están demasiado reconocidos no sé si por ejemplo en los otros trabajos que has estado quizás has estado con más grupos de gente o han sido también trabajos más solitarios aunque bueno no sé en este caso yo doy por hecho que es solitario por lo que me has dicho a lo mejor estás con más gente pero has estado la pregunta sería Mario céntrate has estado en equipos digamos más multidisciplinares con gente de otras profesiones de otras carreras que vea ahí un poco el tema si el tecnólogo realmente tiene hueco o has sido todo más curro de tecnólogo solitario por así decirlo no yo he trabajado como técnico de modo que había un responsable una responsable de calidad por encima de mí entonces esa persona normalmente formación era un fue tecnólogo y otro era creo que era veterinario entonces más o menos son todos del mismo gremio y equipos muy grandes pues bueno salvo que trabajes en una empresa súper grande realmente el departamento de calidad suele ser pequeñito siempre se ahorra lo máximo en ese tipo de personal aunque no debería ser así pero realmente nunca son departamentos muy grandes entonces como mucho yo estaba en un departamento con cuatro personas más y otro por ejemplo con mi responsable directo y yo como técnico sin más entiendo que ahí al final es un entorno muy parecido y que lo que es la figura del tecnólogo está ya muy asentada porque mucha gente cuando nosotros estudiamos yo estudié por ejemplo de 2012 a 2016 y en nuestra época siempre estaba ese bueno es que claro las competencias con los veterinarios ya sabes todos con otros profesionales pero luego cuando llegas un poco al mundo real o al laboral te das cuenta que realmente apenas se diferencian mucha gente que he tenido por aquí por ejemplo los amigos como Brian Pais y Jorge Alcantú que tuvimos por aquí hace poco a Jorge el tema de industria de golosinas nos lo comentaba que al final tú estás en una industria y es que eso creo que lo comentaba Brian pero no te decía es que al final tú estás desempeñando una función concreta y nadie va con el currículum a ver si eres tecnólogo si eres veterinario a ver qué eres al final cuando estás ahí currando todos comparten no suelen compartir las mismas responsabilidades yo te preguntaba por eso si al final has pasado por varios sitios y has visto quizá un desmerecimiento desconocimiento hacia el tecnólogo o todo lo contrario que la gente realmente sí que valora el profesional en la industria a día de hoy que está bien visto obviamente bien asentado pues a ver por mis compañeros evidentemente porque sabemos lo que hay entre nosotros siempre ha habido piñas no ha habido ahí ningún desmerecimiento ni mucho menos en ese sentido por parte de otros departamentos de la empresa pues ya sabes la eterna lucha entre producción y calidad y bueno y si la empresa no es excesivamente grande la alta dirección pues no lo valora mucho porque siempre nos considera un gasto a ver es que las cosas como son calidad para cualquier empresa en general pequeñita que no tenga unas grandes nociones de cómo funciona ahora el tema de la calidad el tema de las certificaciones y todo eso siempre es como un gasto o sea somos un gasto les costamos dinero y no producimos no les generamos nada porque no ven por ejemplo el evitarles una crisis alimentaria o el garantizar que su imagen no sea dañada con un producto que es de mala calidad no lo ven como una inversión de dinero lo ven todo como un gasto el hecho de pagarle a un tío un salario porque le tire para atrás producto que no puede sacar a la venta pues lo ve como un gasto no lo ve como una inversión de que estás manteniendo la buena imagen de su empresa entonces o la buena imagen de su marca entonces somos un gasto en ese sentido por parte más allá de la parte de calidad y evidentemente no es todo así hay otras personas que sí son más modernas y que ya ven cómo está funcionando el mundo y realmente ya invierten en profesionales como nosotros y nos valoran pero realmente es una imagen que todavía tiene que cambiar mucho es demasiado novedosa pese a que no debería serlo al final yo creo cuanto más o menos especializado está esa persona que suele ser el típico gerente o directivo o bueno tú dices quizá en empresas más pequeñas donde sí que no hay un conocimiento real de calidad pues es como oye quizá aquí esta persona lo que tú dices al final si paralizas un lote porque no cumple con los estándares de calidad más que un favor que realmente es así estás haciendo un buen trabajo con la empresa quizá lo percibe como un problema ese punto es interesante porque claro dependiendo del tipo de empresa entiendo que sí que un superior directo no va a tener esa filosofía porque prácticamente pues si no tiene una formación como la tuya será similar pero sí que un directivo puede tener eso esa parte es interesante y al final yo creo que sirve para que la gente que no esté todavía currando y demás se va a enfrentar a diferentes experiencias que se va a meter en un jaleo ¿has tenido alguna experiencia negativa que puedas contar que digas uy que este día paralicé el lote de salchichones y casi me echaron a la calle alguna cosa o no alguna cosa loca que te haya pasado que se pueda contar rollo anécdota o que tienes alguna tendría ahora que tendría ahora que pensarlo es que claro que que no te comprometa no hombre o de anteriores trabajos sin decir iniciales o alguna cosa graciosa que digas oye que te viene yo que sé te viene un cliente oye que esto está en mal estado y dices que a lo mejor te lo has comido con el plástico o alguna cosa así que digas tú yo que sé pues la verdad es que sinceramente tendría que dar una vuelta porque no sabría qué decir exactamente lo dejamos en pausa si a lo largo de la entrevista se te ocurre lo tratamos por ahí quería preguntarte como ya sabes aquí se me acaba de ocurrir un poco de fantasía a ver si pillo a César aquí en un renuncio nos cuenta algo gracioso no pero la parte la gente de lo que es la carrera y tal por preguntarte estudiando lo que es la carrera ya volvemos a una etapa previa en la que sí quizá la gente que nos escucha se puede sentir más identificado tema asignaturas que se habla mucho a lo largo de España pues los planes de estudios cambian mucho yo he hablado con mucha gente tecnóloga de otros rincones y cambian algunas asignaturas el orden y tal tú cómo viviste la carrera lo que es el César etapa estudiante te gustó te costó enviarle el truco hasta el segundo tercer año fue un amor odio fue amor a primera vista o entraste de casualidad como por ejemplo yo que dije entro aquí por yo qué sé por meterme soy de los estudios soy de los estudios tal cual yo acabé la selectividad y digo cago con mi vida ¿a dónde voy? y nada me interesaba el sector alimentario busqué planes formativos y encontré ciencia y tecnología de los alimentos pues el primer año pues parecía una réplica sinceramente de segundo bachillerato que era como biología matemática física química casi no había ninguna asignatura de yo qué sé que iría diferente con respecto a lo que ya había hecho previamente entonces bueno pues nada pues otra experiencia segundo ya carrera pues ya empiezas a ver cosas más relacionadas con lo que te han metido soy un que te han metido de carrera entonces ya empiezas a entender un poco como lo que va a ser lo que va a ser el tema pero es cierto que por ejemplo en mi universidad se centra muchísimo en el tema de laboratorio damos mucha física y mucha química y luego muchas prácticas a nivel de laboratorio porque esto lo digo porque por ejemplo cuando estudié el máster sí me encontré con otras tecnólogas que habían estudiado en su carrera mucha más legislación mucha más tema de las ISO de las certificaciones IFS y BRC ya las habían tocado en la carrera y yo por ejemplo en la mía no se dio mucho yo ahí estaba a superverde yo gracias al máster empecé a conocer ese tipo de sistema bueno de certificaciones entonces bueno pues en el segundo y tercero de carrera pues un poco de todo acabas la carrera y dices y ahora que hago te preparaba más para tema laboratorio entonces bueno pues ahí fue un poco en lo que se me quedó en lo que había estudiado no sé es complicado porque yo también por ejemplo aquí yo lo estudié en la Universidad de Murcia también es una carrera muy práctica de laboratorio creo que en todas las asignaturas teníamos pues nuestro periodo de prácticas y era todo laboratorio y demás legislación sí que tocamos cosas tenemos creo que recordar que una asignatura obligatoria en tercer curso o algo así que era normalización y legislación alimentaria pero lo que es IFS BRCA si está en detalle salvo alguna pincelada creo que no entonces quizás es más parecido a lo que estudiaste tú y el máster por ejemplo era específico de legislación el que tú estudiaste era seguridad alimentaria por y dura tal cual más genérico era específicamente para prepararte para un departamento de calidad donde tienes que manejar legislación directo para el tema de legislación es interesante al final también el tema de los másters da para mucho yo estoy estudiando ahora uno de nutrición y salud lo hago con bueno no he hablado mucho de él aunque en el podcast tenemos algún episodio de esto que hago yo alguna tarea que hemos entregado alguna cosilla que sí que es medio interesante la he tenido por aquí tengo intención de hacer una especie de review me preguntan mucho cuando saco el tema del máster oye que máster me recomiendas que tal y es un poco como lo que tú decías yo que sé o sea sin conocerte a ti sin saber qué intenciones tienes si quieres el máster como por ejemplo que tú hiciste para meterte a trabajar directamente saliendo más o menos donde querías entrar que puede ser una salida más ortodoxa de tecnólogo yo también he ido dando varios tumbos yo terminé la carrera entré a trabajar en un sitio con las prácticas me fui derivando al marketing online estudié un poco por allí y por allá y ahora hago un máster de nutrición y salud sinceramente un poco por complementar mi formación y porque me viene muy bien a nivel divulgación tener la parte de nutrición digamos oficial de alguna forma pero es que el estudiar un máster es algo tan complejo y de elegir también me preguntan mucho oye máster de innovación de I más D ¿conoces alguno? es un terreno muy complejo el tuyo por ejemplo tú lo hiciste nada más terminar la carrera justo terminar antes de empezar a trabajar ¿no? sí, sí porque yo vi que con lo que tenía no iba a tener oportunidad eso por lo menos así lo sentí aunque no me equivocaba y podía haber empezado a trabajar antes de vida pero no lo vi en mercado laboral muy claro en ese momento y sí tal cual fue a acabar la carrera y automáticamente meterme en el máster es verdad que la carrera terminé en cinco años no la acabé en cuatro directamente si me fue un año más por circunstancias personales fui arrancando alguna asignatura que otra y ya cuando me lo saqué pues empadarme directamente carrera con los siguientes estudios del máster yo el máster este a lo mejor lo hago en siete años porque voy cogiéndome una asignatura por aquí otra por allá voy así poco a poco masticado que bueno si alguien está interesado en el tema de los másteres yo hablaré del mío yo lo que lo estoy estudiando en la universidad una universidad abierta de Cataluña la UOC que es tema a distancia que es muy cómodo por tema tanto de hacerlo poco a poco como demás que hay mucha gente que hace ahí la formación por eso gente ya que estamos trabajando que estamos pues más ocupadas te permite muchas facilidades yo de momento a nivel de lo que es tal bastante contento dicho eso César ¿se te ha ocurrido alguna anécdota que digas uy algún argumento la verdad es que no es que ahora me pillas totalmente en blanco esto lo tenías que haber dicho antes para que me fuera pensando alguna si yo tuviera algo de conocimiento en mi cabeza dijera uy voy a preguntarle esto la verdad es que hoy tenía el rollo un par de vueltas hoy es que me parecía rollo 100% charla en plan a ver que surgía porque también llevo tiempo sin grabar y creo que así la gente le mola pues voy a preguntarte a mí es que me da mucha curiosidad incidimos otra vez en lo que es el curro cómo es un día a día tuyo desde que llegas al trabajo hasta que te vas es decir bueno te voy a pedir oye pues me levanto de la cama me pongo las zapatillas no rollo que es lo primero por ejemplo que haces al entrar tú estás en un laboratorio como tal o es más a la no verdad por lo que me has comentado no no es más a nivel a nivel al almacén o sea no están ni siquiera en fábrica entonces siguen otros protocolos menos bastante más laxos en cuanto al tema de seguridad alimentaria o sea es un almacén sí un almacén refrigerado además trabajo a 8 graditos ves mira esos detallitos por ejemplo vas ahí bien protegido que la gente joder yo recuerdo que yo lo he dicho mucho yo soy un poco un tecnólogo de pacotilla porque lo que es experiencia real poquita o sea yo he estado hice prácticas en una empresa de pimentón de aquí de Murcia lo que son las prácticas curriculares y ya las extracurriculares nada más terminar fueron en la empresa esta de marketing online y tal y ya me fui me he ido derivando como como un me he ido derivando del camino del señor ¿no? un poco pero recuerdo en la carrera visitas a empresas y tal el frío que se pasa la gente que está en una empresa de quesos eso es inhumano con los chalecos y tal bueno la piel la tienes que tener perfecta ¿no? ¿sí? que coste que te acostumbras yo no tengo nada de frío ya llega un punto en el que ya es como parte de tu día a día ya te acostumbras no te creas ¿te has quedado alguna vez encerrado en el almacén te imaginas ahora y dices uy un día casi me muero no 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 eso no recuerdo que las cámaras porque yo por ejemplo en la facultad nosotros también tenemos la planta piloto donde le agarramos alimentos y tal es como que hay un sistema de seguridad por si te quedas encerrado ¿verdad? con un hacha para poder reventar la puerta por si te quedas atrapado eso es que me acabo de acordar ya te digo son esas pequeñas trazas que me vienen de que está preparado como dando por hecho que eso ya ha pasado que hay gente que se ha quedado encerrado o que sea no sé si habrá vuelto alguien alguna vez imagino que hace muchos años pero ya si no bueno por lo menos te quedas con los fiambres y ya no está los fiambres con fiambres pero en verdad hay un hacha en algunas fábricas había un hacha rollo para bueno eso para ver si que no te quedes ahí pasando la noche son curiosos esos detallitos de seguridad alimentaria de empresas has hecho por ejemplo en la carrera hiciste muchas visitas rollo a fábricas de diferentes tipos de carne láctea o eso no eso fue en el máster justo en el máster fue donde nos nos avasallaron a visitas a todo tipo de empresas sí sí pero en la carrera fíjate que no tanto ahí contás con los dedos eso me faltó en la carrera por ejemplo eso marca mucho porque yo me acuerdo de esos momentos tampoco sé decirte si fueron porque quizás fueron algún curso que hicimos yo recuerdo que hicimos algún curso extra de APPCC por las rollo por las tardes tal que iba todo un poco enmarcado dentro del mismo este pero yo creo que eso depende mucho tío de la al final donde estudies la carrera marca mucho de la zona en la que estés aquí en Murcia tú decías lo del tema del curro yo lo he comentado varias veces con otros tecnólogos aquí gente de mi de mi promociones que creo que todo el mundo está currando incluso muchos en los mismos sitios donde terminaron la carrera aquí hay mucha industria ya sabemos todo el tema de la huerta de Murcia frutas verduras tema de conseros una barbaridad carne tienes ahí el pozo aquí en Alhama aquí al lado de mi casa lo todavía tardas 15 minutos tienes ida tomate frito o sea hay gente y hay empresas muy tochas de diferentes ramas de diferentes ámbitos también de quesos por la zona de bullas el tema vino jumilla creo que la zona geográfica influye muchísimo porque al final esa percepción de tanto de oportunidades de tenerlo más fácil lo más complicado y luego en la carrera todas esas visitas yo recuerdo ir a bodegas de vinos fábrica de queso tal eso realmente te da mucha vidilla y te hace darte cuenta de que el tecnólogo creo que es una percepción más real porque llegas ahí y dices madre mía el otro día tuve necesariamente bioquímica 1 pero es que estoy llegando aquí esto es un mundo totalmente diferente no tiene nada que ver cómo se hace un salchichón a cómo se elabora un queso a todo y eso es un poco quizá una necesidad más parecida enfrentarte luego al mundo real y la verdad que es una pena que sí que esa limitación geográfica se note porque por la zona de Madrid que es lo que más hay claro no hay alguna industria concreta que brille alimentaria o sea que sea lo más pues que hay de todo mucha industria cervecera también claro artesanales mataderos mataderos también tienes de hecho mira ahora que dices eso eso es una experiencia que debería pasar todo tecnólogo y tecnólogo de alimentos cuanto antes el visitar un matadero y ver si realmente se puede enfrentar a ello las macrogranjas Alberto Garzón guiño guiño que por cierto esto es irrelevante que lo diga ahora porque estamos en un barco temporal totalmente diferente porque esta entrevista saldrá dentro de una semana seguramente pero yo hoy mientras estamos hablando de esto esta tarde noche cuando terminemos de hablar publicaré una reflexión un tema que he hecho sobre el tema este de las macrogranjas de la polémica con Garzón pero bueno antes de pasar a eso que si quieres ahora te pregunto tu opinión que también me interesa bastante tú que estás currando en industria la cara del pavor que te he visto es un tema complicado pero antes de eso o sin entrar tanto en el detalle el tema del matadero bueno cuéntame tú que al final te he cortado yo también he estado viendo eso y es durillo al final complicado si tiene muy claro ves pues dependiendo de que sea el matadero ves a los animales cortados en trocitos es que no tiene otra y lo peor que puede ser ya no solo en la parte visual sino los olores o sea los olores en un matadero son brutales y eso tienes que tener cuerpo para ello porque yo he visto casos de compañeros que que no han aguantado y no podían estar se tenían que salir no aguantaban el olor que había sin más ya no le he hecho el sangre y todo eso es complicado yo por ejemplo estuve aparte de había por la zona de la universidad de murcia hay como una especie de terreno donde hay zona de cabras ovejas también había cerdos había un cebadero de cerdos y si que estuvimos viendo un poco eso y tal y al final la experiencia también porque claro yo por ejemplo eso no te lo he preguntado yo estudié la carrera en la facultad de veterinaria la tuya era también veterinaria o era química no la mía era en la re Juan Carlos de Móstoles yo la directamente era de sí de tecnología de alimentos en ese sentido tal cual pero era facultad como tal o era un centro a lo mejor adyacente a ver sí era la tecnológica sin más porque era como un campus sí porque estábamos en el mismo que la de física y matemáticas porque por ejemplo la de Juan Carlos tiene luego un campus en Alcorcón que es como más orientado a salud donde están las cargas como nutrición medicina y tal pero nosotros los tecnólogos nos tenían en otra parte en la otra en la otra en la otra lado entonces bueno y luego si es cierto que el máster por ejemplo lo dice en la complutense en la facultad de veterinario o sea realmente es lo que tú dices que al final están totalmente vinculados vamos siempre según la zona hay un poco de pegote en cada sitio yo te lo decía por eso que donde pueden ponernos pero según la zona de España algunos están en facultad de química que creo que en Granada es química si no recuerdo mal que yo también estoy por ahí hace unos años yo era veterinaria y por ese hecho de estar con veterinaria digamos vinculado pues tenemos esa parte de animales y tal y aparte de eso yo también estuve por aquí te comentaba antes el tema de la fábrica del pozo que está aquí en Alhama que todo el mundo que sea por aquí la conocerá aparte de la empresa digo la fábrica es gigante tienen solo una planta la planta superior solo para las visitas o eso es lo que nos contaban que tienen unos miradores que tú miras y ves pues todo el proceso de que entra la canal ahí cuando la pelan que si la queman un poquillo pasa churrusca de los pelillos luego tal luego cual eso impresiona impresiona bastante pero espera que cuando llegas a ese punto el animal ya está muerto el tema previo quizás es un poco más complicado y bueno también es el tema bienestar animal es verdad que cuando te acabas dedicando a estas cuestiones también la gente tiene que entender gente que quizás no se esté escuchando más tirando para la rama nutri dietistas y demás que cuando estás trabajando en estas cosas al final te acabas un poco insensibilizando y quizás puede ser el tema que al final pierdes la noción de lo que es un animal cuando es un alimento es alimento por sobre todo porque las personas que están dedicándose a los sacrificios por ejemplo que ahí suelen ser veterinarios no es la misma persona la que luego se dedica a crear un salchichón la que mata al cerdo por decirlo muy burramente muy básicamente entonces la noción de que la materia prima que está trabajando viene un animal se pierde un poquito y quizás eso también es un aspecto importante a tener en cuenta si tienes que empezar a verlo como lo que es como trabajo en ese caso es que si no imagínate si estás todo el día viendo pues sí animales muertos tal cual y eres una persona muy sensible con respecto a ese tema y no eres capaz de yo que sé de deshumanizarlo o desensibilizarlo al final evidentemente te puede causar un problema a nivel tuyo de psicológico o sea no puedes estar exponiéndote a algo que te hace daño constantemente si lo ves de esa forma y lo ves como si fuera un ser vivo y no como pues aunque suene crudo como un objeto como carne sin más pues evidentemente te puede causar un problema tienes que saber hacer esa situación es un tema complicado de hecho hemos sabido de un melón el tema este de las macronanjas es muy difícil yo ya te digo que en el podcast este que va a ser el previo este que estamos grabando hoy no sé si es el 48 o el 49 pero bueno el previo es 100% dedicado a eso o sea que una vez que esto se emita a mí la gente si me tiene que cancelar ya me ha cancelado me habrá insultado me habrá dicho lo que sea o sea que tampoco pasa nada podemos hablar libremente pero yo por no repetirme sí que ha sido un tema polémico yo creo que va a seguir siendo polémico porque por lo que se ve el tema el ministerio del consumo la tendencia del gobierno y al menos todo el tema de Garzón va un poco en esa línea yo de hecho lo comento en el podcast pasado yo estuve no sé si viste por ahí hace un tiempo subí un blog que estuve en Madrid que invitaron ahí al ministerio a un evento de un día una cosilla sí 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 estuve hablando con Garzón en plan enfrente o sea rollo hablando con él cinco minutos y le dije vaya movida lo de la carne tal no sé qué bueno en mi mente fue como que se lo dije así yo creo que fue más pero fue que estuvimos presentando un libro de otra cosa que no tiene nada que ver y rollo hablé con él de hecho porque antes de esto de las macroranjas ya hubieron otro par de polémicas con el Nutri-Score que hay mucha polémica porque todavía no se sabe qué va a pasar eso es un Benengenal increíble y también unas declaraciones previas que hizo él relativa a que hay que consumir menos carne entonces el tema está candente y yo creo que la tendencia va por ahí y bueno va a ser un tema complejo yo no sé si en estas por lo que veo lo que tú me has dicho ¿crees por ejemplo que en estas cuestiones por bordear un poco el tema es mejor no mojarse porque claro yo por ejemplo yo tengo una posición entre comillas bastante cómoda porque en el sentido de que yo puedo decir un poco lo que me dé la gana yo trabajo por mi cuenta no me van a no voy a tener repercusiones más allá de bueno que alguna empresa cárnica se cabre conmigo yo verá que lo tengo muy fácil para decir un poco lo que quiere y tal pero cuando tú estás trabajando en una empresa lo digo por ti por cualquier persona que esté currando ¿no? es verdad que puede ser más complicado y hay que medir un poco más las palabras porque al final recordemos que cuando estamos en un terreno tan pues eso tan polémico ¿no? hablamos de tema de carne veganismo que tenemos complicado ¿no? el resumen César ¿crees que debería callarme mal la boca? no ni mucho menos deberías decir todo lo que piensas y argumentarlo sin más o sea yo estoy totalmente a favor de eso de hecho yo mismo también me he mojado en mi cuenta de Instagram sobre este tema pues un poco de lo que es a ver es que no deja de ser un asunto político entonces este problema lo tienes que diseccionar en un montón de partes nutricional legislativo el tema de bienestar animal y luego el tema medioambiental tienes que abordar cada parte por su lado porque cada parte es un problema distinto claro y luego está lo de siempre que es un tema político entonces si uno dice una cosa el otro va a decir justo la contraria y se van a tratar de atacar entre ellos entonces no hay un ir a la solución del problema o buscar un punto intermedio o sea es lo de siempre es un tema político en el que a lo mejor no se está dejando hablar a auténticos profesionales sobre el tema que te van a dar una respuesta objetiva sobre cada uno de los problemas que se están causando con este asunto de las macrobranjas o de o de la consumo mayor o menor de carne entonces yo la percepción la percepción que tengo más que es un asunto político es que es un asunto que como tú bien dices hay muchos actores implicados son muchas perspectivas sostenibilidad la parte nutricional también está política también pero más que un tema político es un tema y no nos olvidemos no nos olvidemos de la parte de que también hay un sector muy grande de nuestra población que vive de la producción de carne o sea que también tocar eso significa económico también el trabajo de muchas otras personas correcto son las cosas como son si tú vives de tu explotación extensiva pues evidentemente si oyes ese tipo de declaraciones o ese tipo de tergiversación de declaraciones pues evidentemente te vas a ver que están tocando tu par entonces vas a tocar también de defenderlo también hay que tener en cuenta esa parte son muchos aspectos al final a lo que yo iba es que más que un tema político yo creo que si es un tema sobre el que más o menos había unas bases que se sabían ya que todos sabíamos los que estamos especializados en alimentación el tema es que se está politizando un tema que no debería ser así que ese es el problema y también lo que hace que dé mucha pereza de hecho yo en el podcast anterior lo comento que era un tema que yo ni siquiera iba a tocar aquí específicamente porque era bueno un poco lo de siempre el tema de la carne que ya sabemos un poco lo que hay más allá de ciertos matices o ciertos debates pero es verdad que ha habido una polémica tan grande una tergiversación no sé si decir manipulación pero bueno al final el tema de ganadería extensiva que tú comentas muchos ganaderos que se dedican a esta forma de crianza también están apoyando al final y han dicho oye a ver ojo aquí el mensaje que está dando que quizá no era tan como nos lo estaban pintando y al final nos está beneficiando un poco o nos puede beneficiar y al final yo creo que todo esto lo que se va a traducir no sé si ha sido tú un poco después el tema es que se está pidiendo creo o se va a pedir el tema de que en el etiquetado se pueda saber el sistema de producción si ha sido esa carne viene un sistema extensivo o intensivo al igual que pasa con la gallina es el tema de los huevos sabemos con el código con el número si es cero si es producción ecológica y demás y también con el pescado por ejemplo podemos saber la forma de captura el arte de pesca y muchas otras cuestiones a nivel tecnológico eso lo comento yo en el podcast solo por más allá de la posición y demás creo que puede ser un avance interesante una conclusión al debate es decir oye vamos a sacar por lo menos algo en claro ahora falta ver como siempre como se hace como el Nutri-Score que son cosas que si se hacen mal luego para que un beneficio son un problema ¿no? ¿tú crees por ejemplo que el tema este si en el etiquetado hacen eso finalmente puede estar guay o que puede ser algo positivo para que ya luego cada uno como siempre tome la decisión de compra que le dé la gana y que compre claro es que yo yo por ejemplo estoy totalmente a favor de todo lo que le dé información al consumidor para que tome decisiones objetivas respecto a lo que compra o sea aunque haya otros perjudicados a nivel a nivel productivo o sea yo creo que aquí lo prioritario es que el consumidor sepa lo que compra y tome su decisión con toda la información en la mano ese es mi punto de vista evidentemente tiene que ser una información que no induzca error o que no o que no dé lugar a que haya interpretaciones erróneas pero evidentemente al consumidor hay que darle toda la información posible y hacer posible darle una formación previa para que sepa interpretar esa información no solo soltarle toda la parrafada y jala apañatelas y entiende lo que tú quieras también tiene que darse una serie de bases previas para que sepa lo que está leyendo claro es que si hacemos un sistema que puede ser el mejor del mundo pero luego se ejecuta mal que es quizá un poco lo que ha pasado con NutriScore que todos tenemos en mente bueno esto puede ser la leche el sistema los colorcitos pero luego es un sistema tan complejo que resulta difícil de entender luego se lo pones a cereales de desayuno y a tal y hay manipulaciones azúcar es libre azúcar es naturalmente presente bueno claro empiezas con eso al final tienes que sacarte un master tu cada consumidor para entender el etiquetado yo creo que eso al final no es obviamente no es práctico y hay que buscar sistemas que informen y que también sean es un poco la preocupación de mucha gente que si se hace ese cambio pues a ver cómo se hace estaremos atentos un poco al tema y César realmente te has rogado casi una hora de tu vida no sé si te lo estás pasando bien la verdad que yo como estupendamente yo encantado no tengo mucho preparado las charlas informales es lo mejor que se pueda ver o sea yo encantado te mola te mola aparte que la última vez me acuerdo que imagino que se era por curro que cuando estuvimos en la en el evento este tú entraste como después en la mesa redonda y tal y que tampoco pudimos hablar mucho y fue la primera vez que te dije mira que ilusión que este chaval lo conozco yo de arroba nutricalidad que no me acuerdo pues antes me he dicho el perfil o no pero bueno igualmente tendréis en la descripción tanto del vídeo de YouTube como de las plataformas de podcast pues tus redes tu perfil de LinkedIn y de Instagram y César salvo que te acuerdes de algo gracioso algo que te haya pasado te cuento yo algo en plan yo es que me lo puedo inventar cuenta tú mejor porque es que de verdad que estoy en blanco es que ahora mismo no no te preocupes porque eso eso es lo que significa que tendrás que volver aquí otro día tendrás que volver a una segunda entrega o alguna tertulia alguna cosilla no sé si has visto hice hace poquito un experimento una tertulia con Miguel Matu y con Patricia Domínguez de Zaidomín que fue como una tertulia hicimos a tres bandas rollo cuando salen así temas de hecho con esto de las macrobranjas quise hacer algo pero al final no se pudo por tiempo rollo en vez de hacer así una charla de uno de dos personas entre tres y tocar varios temas rollo como una mesita redonda o algo así con lo que tal que la verdad que primero quería entrevistarte rollo así para que la gente un poco te conozca y hablar más de ti pero me apetecía ese formato ese formato lo tengo en mente si te apetece algún día hacerlo lo hacemos pues sin problema con alguien más de hecho es muy divertido nosotros y Alba Ramírez es que el Dream Team está asegurado o sea yo en mi cabeza creo ya luego falta que Alba pueda porque también la última vez se lo dije y dice no Mario que estoy aquí Alba que está a tope con el tema de la escuela alimentaria que una barbaridad también ella en LinkedIn da mucha caña me alegro un montón pero ha pegado un boom porque de hecho fue muy gracioso estuvo aquí que algún día cuando vuelva lo hablaré con ella estuvo aquí la entrevisté rollo a lo mejor tenía su trabajo siempre ha sido de una calidad brutal pero a lo mejor en Instagram tenía unos 4.000 5.000 seguidores y fue a la semana de estar aquí obviamente no tiene nada que ver porque subió el rollo este de las no sé si fue de la cogió una mascarilla tú eso lo has visto seguro que sí 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 todas las bacterias que salían el reel o bueno tiktok de la mascarilla con la placa de Petri eso petó y multiplicó como por 300 sus redes sociales y todo y desde entonces Alba ya hay que decirle usted no Alba doña Alba por favor podemos me quito el sombrero Alba lo bueno que tiene es que es súper maja y ojalá si tiene algún día tiempo y se quiere pasar por aquí otra vez pues encantadísimo de tenerla yo te digo que siempre que pienso en ti y en ella no sé por qué pienso a los dos porque os he descubierto quizá porque hemos ido a la par yo creo que nos hemos contado de golpe en el mismo momento con la cuenta y todos hemos coincidido hablando de tecnología de alimentos un poco al principio entonces es como bueno pues nos asociamos hasta un momento temporal realmente yo en mi mente os asocio ya te digo y es una cosa totalmente seguramente circunstancial de conocerles un poco a la vez uy tú es tecnólogo que por suben cosas tan chulas y que yo no conocía pero qué está pasando aquí un poco no por eso así que nada César pues la verdad que ya te digo me lo he pasado muy bien yo por mi parte te voy despidiendo igualmente me estoy quedando aquí también sin duda aunque mira tengo aquí un foco me he traído una luz de repuesto porque os dije yo solo no tengo aquí un flexo también para tú estás muy bien tú estás muy bien iluminado pero yo es que cada vez voy a peor pero mira si yo hago así bueno acabo de hacer un file porque me he equivocado hago así uy ahora quién se ríe ahora qué ahora también ahora sí ahora sí puedo cambiar mira puedo cambiar el tipo de luz ahora estoy más morenito ahora sí ahora sal bueno el repuesto el repuesto por si acaso nada me lo paso muy bien charlado contigo espero que la gente le haya molado y estás aquí más que invitadísimo a pasarte por aquí cuanto quieras tío ha sido una charla muy interesante muchas gracias a ti así que nada solo me queda deciros a los demás a los que estáis aquí escuchando esto ya sabemos cuándo yo creo que esto seguramente lo subimos para la semana del estamos hoy a 18 por la tarde la semana que viene se subirá el próximo episodio de lo del comer agradeceros que hayáis escuchado hasta aquí espero que os haya molado ya sabéis que podéis compartirlo con cualquier persona del gremio alimentario o no que creéis que le pueda molar y nada nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio de lo del comer un abrazo y hasta pronto chau